Mensajes del cielo Anexo del libro cuatro de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor Recibido por Sebastián Blaxley Mensaje número seis Integridad del alma Veintiséis de marzo de dos mil dieciocho Primero, realidad sin costuras Hablar de la unión de mente y corazón conformando una totalidad no es otra cosa que un modo de expresar el haber alcanzado un estado de conciencia en el que te haces consciente de esa unión que es la totalidad del ser. Siempre ha sido uno, siempre ha sido una unidad. Pero no siempre has sido consciente de ello y no siempre has vivido en armonía con esa verdad acerca de ti mismo. La creación es una totalidad indivisa y, por ende, una totalidad inseparable que no puede ser desintegrada, pues no tiene partes que separar ni costuras que demuestren que lo separado fue unido. La creación es un tapiz inconsútil. Ser uno significa ser una unidad con todo. Si la creación es una y no tiene partes separadas, entonces tú tienes que ser uno con ella. En efecto, eres uno con todo. Esta es la razón por la que tú y yo somos uno, pues eres uno con el Cristo viviente. En otras palabras, eres vida y todo lo que es vida contiene en sí mismo la única vida verdadera. No puede haber varias vidas. O bien existe una sola o bien no existe en absoluto. No puede haber distintos grados de vida en el plano de la realidad creada por Dios. Vida, verdad y amor son una misma realidad. Son términos intercambiables en el reino de los cielos, la casa del amor. Del mismo modo en que no existe tal cosa como distintos tipos de amor, no pueden tampoco existir distintos tipos de vida. Solo existe una vida y esa es la que vives en Dios. Es decir, la vida eterna. Esa es la vida que vive en ti. La vida de Dios es la vida eterna que, desde el corazón del creador de todo y todos, fluye en un movimiento sin fin hacia todo ser viviente. Es el amor expresándose. Es el amor de la creación extendiéndose eternamente. Todo en ti es santo porque tú eres vida eterna manifestada en el reino de la forma. Eres la realidad observable del amor. Esto es lo que se quiso decir al hablar de que tú le has dado un rostro al amor, tal como yo se lo he dado junto contigo. El mundo que contemplas con los ojos del cuerpo es santo porque todo se ha hecho santo en razón de la unión conmigo, incluyéndote a ti mismo. Ahora esto te es revelado. Es aceptado en tu conciencia. La parte que quisiste dejar separada de la verdad y del amor fue alcanzada por mí que soy amor y verdad. Y al haber sido alcanzada, entonces ha sido divinizada en razón del que soy. La unión de mi divinidad con todo lo que forma parte de la creación caída, es decir, con todo lo que fue distorsionado de la creación original, nunca podría haberse logrado sin tu voluntad. Dios no hace nada sin su Hijo. Fuiste tú quien abriste las puertas del cielo para que yo camine por la tierra en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de hombre, con dos brazos y dos piernas, con diez dedos en las manos y diez en los pies. Segundo, santidad del tiempo. No solo vine al mundo del tiempo a revelar el rostro del amor, sino a revelar tu identidad. A enseñarte quién eres, siendo el que soy en una forma observable, en la forma humana. Al hacerlo, toda la humanidad quedó divinizada. La creación fue retornada a su estado primigenio. Esto ha sido un hecho que ahora te está siendo revelado. Está siendo aceptado por tu consciencia singular. Esa consciencia que creaste para no ser consciente de la verdad de la totalidad que eres, pero que unida a mi consciencia se hace una con el todo. De esa manera, la parte, la consciencia del yo singular o personal, se hace una con la consciencia del todo o consciencia de Cristo. La parte se une al todo. Cuando digo hacerse una, quiero decir que se ha abierto un canal en la consciencia particular por donde el flujo de la divina unión fluye en un fluir de consciencia pura, desde la consciencia divina hacia la consciencia particular. En un constante intercambio de amor perfecto. Es el estado de oración en el que el creador comunica su amor a su creación. Creador y creado son uno en este divino flujo de la unión. Recuerda que somos una sola mente. Somos un solo corazón. Somos una sola carne. Juntos somos la perfecta creación. Del mismo modo en que todo aquello que está unido a mí es divino en razón del que soy, todo aquello que está unido a ti, aquello que unes en tu consciencia voluntariamente en mí, se hace santo en razón de lo que eres. Esto no siempre fue así en el tiempo. El tiempo, al igual que la materia y el espacio, son ilusiones. Son una misma ilusión de separación. Decimos que son una misma ilusión porque la verdad, el amor y el ser son uno y lo mismo, y por ende, son términos intercambiables en la casa del amor. De ese mismo modo, el tiempo, la materia y el espacio, eran una misma ilusión intercambiables en la casa del miedo. Pero eso no quedó inalterado, pues solo Dios es el inalterable. Dios es inmutable. El tiempo dejó de ser lo que era para ser santificado y cumplir un nuevo propósito de unión con el reino del no tiempo. El espacio es lo que nunca antes había sido. La materia no era pero ahora es. El reino del tiempo y la eternidad, o reino del no tiempo, son una misma realidad indivisa, pues la resurrección las unió para siempre en el amor. La eternidad es la fuente del significado. El tiempo, que era algo carente de sentido intrínseco, cambió de significado. De tal modo que desde mi resurrección el tiempo dejó de ser una medida del deterioro de la creación para pasar a ser un instrumento de amor en las manos de la verdad. Es en el tiempo donde se retorna al cielo. Es ahora cuando se vive la verdad de la resurrección de tu ser. Dios nunca destruye. Dios transforma. El amor transforma todo aquello a lo que se une en amor. Dije, todo aquello que unes en tu conciencia lo unes voluntariamente en mí. Esto quiere decir que todo aquello que unes lo haces a la conciencia de Cristo, pues esa es la única y verdadera conciencia que tienes y que tiene toda la creación. No existe otra conciencia verdadera que la divina, en la cual tú eres consciente de tu ser, de Dios y de su creación. Consciente de la totalidad. Consciente del amor. Esto es lo mismo que decir que no hay otro amor verdadero que el amor de Dios. Ni otra vida verdadera que la vida que vives en él. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Gracias.